En este momento tenemos que recibir a una amusiniana, una gran amiga, que tiene un evento, padre e hija. Hola, ¿cómo está Sucibel? Bienvenida. Muchísimas gracias, Aleja, por tenerme aquí en tu programa. Tenemos la actividad Father and Daughter, Tiempo de Vals, un tiempo exclusivo solo para papás e hijas. Así que ya saben, los papás que tienen a su princesa, este es el momento de darle su primera cita. El viernes 29 de junio a las 7 de la noche en Atracciones del Lago, Salón Rosette Dimitri. Ok, ¿y redes sociales del evento? Para las redes sociales, tiempo.d.vals en Instagram y en Facebook tenemos Father and Daughter, Tiempo de Vals. Pueden contactarme al teléfono 809-991-8161. Esto va a ser un evento de gala, tenemos alfombra roja. Una alfombra, como debe ser, ¿verdad Sucibel? Claro que sí, su alfombra roja para que las niñas se sientan así como en los premios Oscar o en los premios Iris. Claro. Que pasen desfilando por su alfombra. Con su padre. Claro, con su papá. Tenemos la conducción del actor Carlos Naveo y también de la comunicadora Ingrid Cruz, que nos va a estar dando la maestría de ceremonia. Tendremos sesiones fotográficas, tendremos una cena gourmet, regalos de nuestros patrocinadores. Las boletas están a la venta en Print Core, en la avenida Rómulo Betancourt, esquina privada. Y tenemos muchas sorpresas, también tenemos regalos de Ocean World, de Papa Jones, también de Jonine Spa. Tenemos muchísimas cosas, Ocre Fotografía nos va a estar dando, muchísimas sesiones para los papás y las hijas. Y tenemos muchísimas cosas interesantes allá. Bueno, por favor, redes sociales de nuevo y teléfono. Sí, 809-991-8161 y en las redes sociales Instagram, tiempo.d.vals y Facebook, father and daughter, tiempo de vals. Excelente, agradecer a Susy Vélez Payat, que estuvo con nosotros hablándonos de este evento, que cada padre e hija tiene que ir a disfrutar de esta belleza, de esta gala que tienen con su alfombra roja. Ahora queremos conectar con nuestra gordita fabulosa. Ella es Shara Mardotelli, está del otro lado con Vincent y tiene algo muy importante que hablar sobre las tendencias del estuario. Ahora, Shara, para hacer ejercicio y que el Sector Plus se mantenga mucho más bello y precioso. A través, Shara. Así es, Aleja. Ay, Dios mío, cuánto amor y cariño. Yo me siento tan amada. Y todos esos piropos para iniciar. Pero el día de hoy, Being Fit nos trae una rutina para ponernos mucho más buenas mozas, más buenas notas. Y vamos a hablar también, ¿qué podemos hacer para no simplemente llevar la moda, sino estar cómodos, ¿verdad? Vamos a comenzar con los tipos de tela, los textiles. ¿Qué tipo de tela debemos de utilizar a la hora de hacer ejercicio? Bueno, Shara, el tipo de tela que yo recomiendo y que es más factible al hacer la rutina de los entrenamientos sería la tela nylon, o lo que es el iFit, que es lo más ligero para los ejercicios. O sea, es lo más cómodo, lo que me piden los clientes como tal. ¿Y la poliéster se puede utilizar para lo que hace bicicleta? También, el poliéster es lo más importante cuando vas a hacer la rutina de cycling, que es bicicleta. Y, por ejemplo, yo me puse este Junsu, me voy a parar, me voy a parar. Este Junsu de Ilda Plus, mi amor, donde tenemos las verdaderas tallas grandes. Dice que para el chaval, no, para estar moderna y cómoda. Pero veo, sí, una manera diferente para las que quieren ir al jean y no quieren tener algo apretado. Pero, ¿me traería algún tipo de problema? ¿Yo utilizar este tipo de ropa floja? Sí, no convendría mucho, ¿no? Este, sería mejor utilizar la, ¿cómo se dice? Los monitos. Comprimidos. De drys, exactamente. Que te queda más ajustado al cuerpo y es súper común. Más que la... ¿Eso es para tener mejor flexibilidad? Movilidad, exacto. A la hora de los movimientos. Oh, mira qué chulo. Y dime, a la hora de, cuando uno va a hacer ejercicio, ¿tú recomiendas ropa larga, ropa corta o qué tipo de tenis podemos utilizar? Mira, ahorita por el calor, lo mejor sería la ropa corta. Shorts, camisa manca corta. Sobre todo, lo más liviano posible, porque ahorita está muy fuerte. Sí. De verdad que sí. Y lo mejor es dry fit, que eso cuando sudes, cuando transpiras, al rato se seca. Es lo más rápido y es lo más cómodo. ¿Y el algodón? Porque el algodón es como una tela, no sé, hecho una fresca. No puede utilizar, pero en el momento del sudor, de que transpiras, se queda mucho tiempo en la ropa y eso molesta, molesta a la hora de entrenar. Uh, mira, eso es un buen dato, porque yo casi siempre utilizo ropa de algodón. Claro. Entonces, Andrea, tu hermanita de Bing y también su acompañante para sus entrenamientos. Sí. ¿Y qué tipo de rutina tú haces con él? Mmm, la misma que él. Pero sentadilla. Uh-huh. Dame una pequeña demostración de lo que tú, 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 tú le dices, vamos, continúe, siga. Algo así. Vamos a hacer una pequeña demostración a ver, ¿cómo, cómo tú diriges a tu hermano? Hay veces que le monto encima para que se mueva. ¿En pechada? Uh-huh. En push-ups. ¡Oh! Sí, sí, para poner más peso al ejercicio. ¿Y eso funciona para? Sobre todo para los brazos, al momento del push-ups, para los bíceps, bíceps y hombros. Ok. Tú sabes que yo veo un dato, que los muchachones cuando van a levantar pesas, yo lo veo que primero como que no respiran bien, como que no respiren el aire. Y la otra es, no sé, los brazos, como no sé si no le tiran bien, no sé si lo hacen correcto. ¿Esa es la manera correcta? No, no hay forma de hacerlas correctamente. Lo esencial es que al momento de hacer el levantamiento de pieza, respires, y al momento que va fluyendo el ejercicio, botas el aire. Sería, y vuelves de una vez. Respiras, y botas el aire. Pero es de manera continua. ¡Oh, qué chulo! Y las muchachonas, por ejemplo, que nosotras queremos perder algún tipo de librita, un cardio, que sea práctico, y uno lo haga de una vez. O sea, ¿alguno le dedique 10 o 5 minutos al día de ejercicio? Lo esencial sería 20 minutos de ejercicio. Y que lo puedes hacer en tu casa tranquilamente, sin necesidad de rotadoras, de máquinas. ¿Y qué tipo de ejercicios tú recomiendas? Cardiovasculares. En ese caso sería rodilla al pecho, jumping jacks, y ejercicios funcionales como los abdominales también. Ok. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Redes sociales, el Instagram, arroba cardenas.vincent, y el Facebook, Vincent Cárdenas. ¿Y el número de teléfono para contrataciones? Mi número de teléfonos es 849-458-8890. Entonces, mis amores, recordar seguirme en las redes sociales como Moda Plus Oficial en Instagram, y en Facebook como shareamar.com, y recordarles que Hilda Plus es la única que tiene las tallas grandes. Así que vayan corriendo y dejen de coger lucha. Vamos a continuar con más y a una pausa comercial y luego volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!